Hola amigas, amigos, espero que se escuche bien porque hay bastante viento. Me encuentro en la Escuela Básica G1062 de la Comunidad de Pilien. Esta es una escuela muy bonita, muy muy bonita, hermosa, que se encuentra ubicada unos 5 kilómetros hacia el oriente de la ciudad de Mulchen, octava región del Bío Bío, próximo a Los Ángeles. Esta escuelita se caracteriza porque acoge a niñitos de todas las comunidades mapuches que se encuentran en el sector. Ahí está la escuela, que es una escuelita de madera, que es como una casita por dentro preciosa, y acá tenemos un letrero que se encuentra a la derecha de este camino, que dice Comunidad de Pilien. La Comunidad de Pilien es una comunidad de agricultores, de personas que se dedican a la pequeña ganadería, también tienen algunas aves de corral, y a preparar también miel. En el fondo es una comunidad mapuche, que vive de todo lo que le da a la tierra. Todo lo que vemos son galpones y casas, y esos cerros preciosos, típicos de la zona de la región de Mulchen, de Mulchen, esas lomas suaves, salpicadas de árboles, con esta tierra rojiza, rica en hierro, y acá estamos viendo los restos de una habitación, una casa habitación, una zona donde se dedicaban al turismo, y aquí los restos porque se está arreglando. Es una denominada ruca, una vivienda tradicional del pueblo mapuche, madera, ramas, y vegetación, haciendo las veces de techo. Aquí hay algunos junquillos y materiales que se han utilizado, y que se van a utilizar para arreglarlas. También madera, que se ha reconectado en las inmediaciones de acá, que está lleno de arbolitos, para reparar esta hermosa ruca. Aquí tenemos el árbol sagrado, un pequeño canelo. Yo soy amigo de del colegio, la comunidad Pilguén. Yo soy amigo de ellos. Así que cada vez que vengo a la ciudad de Los Ángeles a visitar a la familia, me aprovecho a dar una vuelta por por la escuela. Aquí hay un sector interno. Están los postes que hacen las veces de viga. Está el entramado de ramas de árboles nativos de la zona. Las cañas que crecen en los lugares con humedad. Estas son las cañas que se utilizan mucho como techo. Acá se han puesto latas, planchas de zinc para darle mayor seguridad a la estructura y evitar que ingrese el agua. Esa mesa la tienen aquí porque la están utilizando para reparar. Al medio, lo que siempre hay en una ruca, un fogón que se mantiene siempre prendido. Así que esta es la ruca de la comunidad de Pilguén. Antiguamente al interior de la ruca se conversaba la familia, los adultos, los ancianos, los loncos, los líderes tribales. Hablaban sobre cuestiones civiles, políticas, económicas. Se sellaban matrimonios de una comunidad con otra. Se trataban temas importantes como, por ejemplo, la guerra. En la época de la conquista de los peninsulares o españoles. En el fondo era un lugar sagrado donde también se hacían rogativas y se mejoraba a las personas que estaban enfermas. Me refiero yo a los machitunes, los guillatunes, que también se hacían con un árbol sagrado, un poste sagrado que representa a los ancestros, que son los chemamul y los rehues, que se encuentran siempre en estos lugares. Hay material, se está reparando. Esperemos que ojalá pronto este, esta hermosa ruca esté en condiciones para recibir turistas. Y aquí se van a vender productos de la zona, tales como el merquén, panes amasados, huevitos de gallina de campo. Allá abajo se ven unas casitas, unas cajitas de colores, que son cajas donde hay abejas, una miel muy, muy, muy buena, sin aditivos, sin nada. Así que estos cerros de Pilguén, esta es una comunidad no muy grande, que se encuentra muy cerquita, como les digo, a la ciudad de Bulchén. Es preciosa. La gente es muy amable, las personas son muy cariñosas. Yo estoy ayudando y patrocinando a la escuela de Pilguén desde más de 7 años. Así que cada vez que puedo venir a esta zona, vengo a ver a mis amigos de Pilguén y comparto con los niñitos del colegio. Así que este es el paisaje típico, con unas lomas muy suaves, salpicadas de árboles, donde se encuentra la comunidad. Es un lugar precioso, contrasta los colores azules del cielo, que hoy día nos tocó un bonito día, con la vegetación. Así que estos lugares, vale la pena conocerlos, lugares con historia, lugares con mucha naturaleza, lugares muy hermosos. Así que esta es la comunidad de Pilguén, amigo. Si ustedes googlean escuela de Pilguén Mulchén, el Google Mapa los va a traer hasta este lugar. Y si pueden ayudar, de una u otra forma, a la escuela, porque siempre hay necesidades y carencias, ayudan a la escuela. Porque todo va en beneficio de los niñitos que vienen a estudiar para acá. Así que con esta hermosa imagen, los dejo, amigos, para que vean los lugares maravillosos que tenemos en nuestro país. Comunidad Mapuche de Pilguén, sector de Mulchén, octava región del Bío Bío. Gracias.